Y también que has entrado y te has consolidado en el primer equipo, en el Cádiz en este momento, después de haber pasado dos lesiones importantes. Creo que estás posiblemente en tu mejor momento. Sí, ahora mismo yo pienso que estoy en mi mejor momento futbolístico. Yo creo que físicamente puedo dar mucho más, aún estando bien. Siempre soy una persona muy exigente conmigo mismo y siempre creo que hay margen de mejora y creo que puedo dar más. Pero sí que es verdad que ahora mismo aquí en Cádiz estoy viviendo un momento en lo individual muy bueno. Y en lo colectivo yo creo que estamos mejorando y espero, que seguro que pasará, que caemos bien la liga. Hola, Chica Romel, de Raúl de Cádiz. Sí, hola, Carlos. Bueno, normalmente los profesionales ois decir que os gusta jugar cuanto antes mejor, sobre todo cuando perdéis para la revancha y demás. Esta vez os ha acogido en un buen momento. No sé cómo, primero personalmente, si te ha venido bien este descanso y después, colectivamente, si ha podido venir bien cuando estábamos mejor. Sí, personalmente, para mí sí que ha venido en buen momento porque al final descansar un poco y un poco relajarte de toda la tensión de la liga es siempre bueno. Sí que es verdad que a lo mejor en lo colectivo, como has dicho, siempre es bueno cuando pierdes querer ganar la semana siguiente y hacer un partido para ganar y para resarcirte. Y si ganas, yo creo que también quieres jugar rápido muchas veces también para no perder, yo creo que esa buena racha que llevas haciendo. Pero yo creo que el equipo ha entrenado muy bien esta semana, ha venido bien de los días de descanso y seguro que vamos a competir como lo estamos haciendo y vamos a seguir en esa misma línea. Buenos días. La verdad es que el equipo se ve todo vivo, ¿no? Se ve con ganas, con optimismo, con buenas sensaciones, a pesar de que es un calendario como es, difícil, pero imagino que vosotros un poco agarráis también a esas sensaciones y a eso que te está transmitiendo en el campo. Sí, parece, bueno, al final un calendario muy difícil, pero yo digo parece porque pienso que esta liga es tan competida y cualquiera le puede ganar a cualquiera que al final es lo que a priori parece. Entonces, nosotros, yo creo que como habéis visto en estos últimos partidos y de la llegada de Sergio, todos los partidos los hemos competido, el que menos, pues al final consigues un punto, a lo mejor pierdes por la mínima, pero sí que es verdad que yo creo que todos tenemos la misma sensación, la sensación de que cualquier partido lo podemos ganar, que va a ser un calendario y unos dos meses difíciles como equipo, porque vienen equipos muy fuertes, pero bueno, tenemos esas ganas y yo creo que esa confianza de sacarlo adelante y de ganar esos partidos difíciles que tenemos ahora. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, preguntarte un poco por el partido del próximo domingo frente al Valencia, que es lo que os está diciendo el míster, haciendo un poquito de hincapié en que, ¿cómo ves el partido del domingo? Bueno, el partido del domingo al final afrontas como un equipo que ya sabes cómo es Bordalás, que es un equipo muy aguerrido, que para mucho el juego, que es muy intenso y bueno, sabemos también que ellos en casa ahora después del parón también quieren volver a ganar y a volver a coger ese ritmo que llevaban antes del parón, pero nosotros igual, o sea, tenemos esa ilusión de fuera de casa, de volver a ganar, de encadenar yo creo que dos pictorias seguidas, que para nosotros sería muy bueno y sobre todo ahora en este momento, que creo que también hay enfrentamientos directos en la tabla de la zona de abajo, como, no sé si recuerdo mal, a la vez Mallorca o algo así, algún aparecido o cosas así. ¿Y Mallorca es? Mallorca-Granada, perdón. Entonces, para nosotros al final es muy importante, ya no solo puntuar, que yo creo que puntuar también estaría muy bien, sino conseguir los tres puntos, nosotros vamos a por los tres puntos y planteamos ese partido, bueno, como que va a ser un partido muy duro y que ya sabemos cómo son los equipos de Bordalás. Hemos visto también en esta, desde la llegada de Sergio, que no solamente el equipo ha recuperado la autoestima, los jugadores, sino también que se han sabido adaptar perfectamente a los diferentes sistemas que ha planteado Sergio, y eso también es un signo de madurez, de inteligencia, creo, de los componentes de la plantilla, porque tanto jugando con tres atrás, con cuatro en el medio, los tres de adelante, y los diferentes sistemas, tanto la parte defensiva como ofensiva, lo han desarrollado casi a la perfección, podemos decir. Eso también da mucha tranquilidad para los aficionados y para ustedes mismos. Claro, yo pienso que ahora mismo, bueno, con Sergio también es verdad que hace muchas veces mucho hincapié en el rival contrario, sobre todo cómo jugarles desde principios de semana. Al final trabajas también muchos sistemas de juego, vas variando, lo entrenas bien en la semana, y al final a nosotros nos da esa tranquilidad de llegar al partido y poder plasmarlo de la mejor manera posible, y ya saber cómo poder jugar, qué diferentes sistemas podemos hacer. Entonces, pienso que, como has dicho, al final es más madurez, tener las cosas más claras, y sobre todo cuando haya cualquier cambio dentro de un partido que pueda haber muchas modificaciones, tenerlo claro y que el equipo se sienta cómodo, sobre todo. Nada, nada, tengo la suerte de haber perdido unos, pero por otro lado me regalaron otros. La verdad es que ha sido una semana, fue la semana pasada un poco de desconexión, un poco de risas también, y bueno, hice también un poquito eso, todo el mundo me dice así que es verdad que parecía que estuviera todo planeado, que no estaba planeado, o sea, los míos los he perdido, no tengo otros. Y gracias a, bueno, a la tienda Belox Market, que es una tienda de Conil, pues me regalaron unos, vino la historia y todo eso, me regalaron unos, y bueno, yo por otra parte compré otros también para el sorteo, que no son los que me regalaron a mí, para que sepa la gente ahí, que los compré de verdad, para poder sortearlos, así que, bueno, también hago un poco de público para esta semana, para que hoy termine el sorteo y que la gente quiere participar y que participe. Vamos, que al final lleva unos gratis encima. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Lleva unos gratis encima. Sí, sí, o bueno, gratis, al final he comprado los otros para sortearlos, pero si me llevo por otra parte me llevé los míos gratis, está claro. Sí, 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 sí. Sí, el tema, bueno, lleváis varios partidos ya con Sergio, lógicamente habéis enfrentado a todo tipo de rivales, más abiertos, menos abiertos, ¿cuál os viene mejor a ustedes? Por ejemplo, vino el Getafe y fue un partido más bien soso, antipático y demás, el Villarreal hubo de todo, cuando veis el calendario, sobre todo Bordalá, que tú has dicho muy bien, o lo has definido cómo juega el Getafe, que es el Getafe, perdón, el Valencia, que supuestamente se van a cerrar y demás, bueno, supuestamente. ¿Qué preferís ustedes? ¿Un equipo aguerrido, tosco, que previsiblemente no haga tanto fútbol o uno que venga a jugar? Bueno, al final, según el sistema también que nosotros podamos plantear, al final sí que es verdad que prefieres, por preferir, a ver, puedes preferir un equipo que a lo mejor te venga más al ataque para tú poder sacar las contras o tener a lo mejor más cantidad de remates o de tiros a puertas, pero sí que es verdad que al final también tienes ese peligro de que Villarreal, al final sabemos todo el mundo que es un equipo muy bueno, un equipo que tiene mucho toque y que te va a llegar bastante al área. Ya te digo, al final es un 50-50 también. Nosotros, el Liel-Getafe, como bien dices, jugamos con cinco, porque ellos también jugaron con cinco, sabíamos que íbamos a jugar con cinco, entonces al final decidió el míster jugar así, pero sí que es verdad que, bueno, que tenemos un pelín menos de llegada, yo creo, con cinco, pero sí también es verdad que al final, bueno, el tema defensivamente lo tenemos mejor controlado. Luego, con cuatro, al final, a lo mejor te da esa sensación de tener más posesión, de llegada más por banda, porque somos dos contra uno, a lo mejor lo puedes hacer más veces. Entonces, bueno, para mí es difícil, al final lo que elija el míster también nos tenemos que adaptar y nos estamos adaptando muy bien, que eso es lo bueno, y que esos partidos también que, como dices tú, que son más toscos, que se nos adajen, que, bueno, que por lo menos mantengamos la portería cero y o podamos ganar, que eso también es un plus. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues, perfecto, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, suerte.